Hoy te hablo sobre la pintura de chocolate para aplicar con pistola. Es ideal para obtener acabados uniformes y efectos decorativos sobre tartas, bombones y otros productos de repostería. Te cuento cómo hacerla y aplicarla, pero antes, si te gusta la pastelería, sígueme si quieres aprender conmigo. Para hacer la pintura de chocolate la proporción es 1-1, la misma cantidad de chocolate que de manteca de cacao. Por ejemplo, 100 gramos de chocolate y 100 gramos de manteca de cacao. Esta proporción asegura una consistencia para pintar con pistola. Si la quieres de colores, pondrás chocolate blanco y la teñirás con colorantes liposolubles. ¿Cómo se hace? Fundes la manteca de cacao por un lado y por el otro lado el chocolate, ya que el punto de fusión de la manteca de cacao es más alto que el del chocolate y si lo pones todo junto a fundir, podrías quemar el chocolate. Cuando tengas los dos ingredientes fundidos, los juntas y remueves para que se integren los dos ingredientes hasta obtener la pintura. Para rellenar la pistola, pon un colador para eliminar cualquier grumo o partícula sólida que pueda obstruir la pistola. Asegúrate que esté limpia y secante es usar la pistola. Hay que pintar a unos 20 o 30 centímetros de distancia. Y si la pieza que vas a pintar está congelada cuando pintes con la pistola, se va a crear el efecto terciopelo, porque la pintura, al caer sobre la pieza congelada, se va a solidificar al instante y va a crear ese efecto terciopelado. La temperatura óptima de la pintura para pintar con ella en pistola está entre los 30 y los 35 grados Celsius, para evitar que se solidifique dentro de la pistola. Y si no tienes pistola y quieres usar esta pintura, también puedes pintar con pinceles y decirte que yo hice un invento y la puse dentro de un pulverizador y no funcionó. La pintura no salía pulverizada, salía escupida más bien, así que no lo pruebes. ¿Conocías o has usado la pintura de chocolate alguna vez? Te leo en comentarios.